Uuuuh, te llevo el caifo de adrenalina Te tengo que saber, no me tolcan pa' brotes Que van en la barra, te pego de pirotes Oye, en la vallarda tengo calder con DJ Yo Te metiendo en la broma Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Vuelo a nuevo, me siento ardiendo a mía Ya ando bien perfumado y la paca Por sí no-fei a sime te heo Lienes en pousa a peracer, te llevo el caja Dele tabla lara taba Homie halta derna varam Homie halta derna varam Tama liki esta achte yara de No, ya delta o ya halta Uuuuh, oye patthan Mayas pas malguu, naam kia hai? Patthan Zamaa khuda ya Ha Ha ¡Suscríbete al canal! Muzica 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 Muzica